Día pen, día pen, día pen. Oh, le llamo a ti y decirte mi amor. Alguien que me quita el cara. Mano, no, 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 no. Se hicieron las tres de la mañana en la discoteca y ya entendí. Porque esta hora es que todo el mundo peca y me puse a pensarte. No sé si aún tú quieres que te lo metas y me puse a pensar. Estoy una gota de alcohol de llamarte y decirte mi amor. Alguien que me quita el teléfono pa' no cometer ese error. Estoy una gota de alcohol de llamarte y decirte mi amor. Alguien que me quita el teléfono pa' no cometer ese error. Y tengo ganas de decirte hola. Yo sé que te acuerdas de mí. Y todavía guardé fotos de este beat. Contesta que nadie va a saber que te vi. Aunque mañana me levante y diga diablos que hice. Al otro día pa' el psico que me analice. No fue que me olvidé de las cicatrices. Pero tú y yo chingando éramos felices. Obligado que tú me hiciste brudería. Tú y yo éramos el gran combo. Cuando estoy borracho sabes cómo me pongo. Tú eres un hije de puta pero el mundo es redonda. Y vamos a volver a chingarle la guagua que te compré. Ven, déjate ver pa' hacerlo como la primera vez. Y estoy una gota de alcohol de llamarte y decirte mi amor. Alguien que me quita el teléfono pa' no cometer ese error. Estoy una gota de alcohol de llamarte y decirte mi amor. Alguien que me quita el teléfono pa' no cometer ese error. No quiero llamarla pero es que ella es mi culito favorito. Y quiero darle todos los días. Estaba loquita conmigo y cuando estaba mal en el cuarto bien bellaca me decía. Que le gusta cuando lo entro y lo saco. Tú sabes que eso a mí me pone bellaco. Una blanquita culona con cara de fina y le gustan los cacos. 787 ya me dio con llamar. Este Macalangeo pensando de más. Las tres AM y el orgullo se va. Y la bellaquera que me dice llama, llama, llama. ¿Qué estás pensándome o estás pichándome? Si tú estás con alguien yo prefiero no sabes quién. Permíteme hacerte lo rico. Tú sabes que soy yo que llame en aterito. Alguien que me pare, pare. Que aquí voy otra vez. Dale, contéstame. Dime por qué hace tiempo no sale, sale. Tú no estabas en mis planes pero me di unos pales. Y estoy una gota de alcohol. De llamarte y decirte mi amor. Alguien que me quite el teléfono. Pa' no cometer ese rol. Estoy una gota de alcohol. De llamarte y decirte mi amor. Alguien que me quite el teléfono. Pa' no cometer ese rol. Ay, yo chiquile mames. Hasta ahora el bellaqueo viene en spray. Tengo ganas de buscarte de donde estés. Que me quite el teléfono o envío el text. Es que odio tus peleas y extraño el sex. Bebé, yo no sé si estarás con otra en esta madrugá. Pero sabe que eres mía. Mía, mía. Y de nadie más. Alguien que me quite el teléfono. Pa' no comer, pa' no comer. Alguien que me quite el teléfono. Pa' no comer, pa' no comer. Ok, conocidos mundialmente como Los Vengadores. Rich Mules.